En otro ámbito también y en el deporte, hablando de lo que se va a venir en la Liga Independiente el 4 de diciembre, Eber Cattelotti, presidente del equipo de Danubio, que es integrante de esta Liga Independiente, habló con nosotros luego de la reunión del pasado miércoles. Sí, sí, del cual, por suerte, ya nos reunimos con tiempo para ir quemando etapas, porque esto es un campeonato que, si bien es muy importante, muy lindo, este se requiere de un montón de detalles para que salga con tanto éxito como siempre salió. ¿Cuál es el ambiente de la gente de Danubio, una gente que también cuenta con mucha gente de barrio, en cuanto a la aspiración, en cuanto a las ansias para el torneo de verano? Sí, en realidad, por suerte, tenemos un barrio que siempre está apoyando en todo lo que hagamos y, bueno, me preguntan todos los días cómo está y estaban ansiosos, incluso por esta reunión que salió todo bien, todo como pensábamos y mañana les voy a estar informando ya a la gente que colabora, porque mi barrio, por eso es que puedo salir en el campeonato, porque tengo suerte de que el barrio me apoya mucho. Ya han trabajado, teniendo en cuenta de que hace unos meses se habilitó, la práctica de fútbol, ¿Danubio ya vino organizando algunos entrenamientos o estaban esperando justamente eso, tener una reunión para después y enfrentar lo que va a ser el torneo de la liga? Sí, el tema de Danubio es el siguiente, que el tema de la pandemia, nosotros, yo fui muy estricto en esa parte porque esperé que pasara todo, que definieran todo, allá en la cancha de nosotros, no permití que practicaran, si bien fueron unos gurises a correr, pero nosotros no queríamos practicar porque queríamos respetar, porque tenemos tiempo y la gente que está con mucha gana y vamos a tener tiempo para hacer esas prácticas allá en nuestra cancha y donde sea, porque yo, por suerte, gracias a Dios, que tenemos la ventaja de que en cualquier lado nos invite y siempre estamos y nunca pasa nada y está bueno. Otro tema positivo también es que con la habilitación de las canchas, ahora a partir del 20 de agosto, puede ingresar el público a la cancha, también se pueden realizar eventos donde la liga independiente y los equipos se nutren para compra de camisetas, para paga de inscripciones y otras cosas más. Tal cual, sí. Sí, nosotros tenemos la suerte de tener aquella cancha allá que nos prestaron para hace dos o tres años y lo que pensamos hacer, sí, algunos campeonatos que se hacen los fines de semana, pero claro, estamos esperando un poquito porque el tiempo también nos ayuda, porque esto es frío y nosotros tenemos un campeonato, ya tuvimos la suerte que la pandemia, gracias a Dios, se está controlando, vamos a ver si empezamos en ese campeonato, incluso tuvimos unas, hay gente que me está ayudando y hicimos unas casuelas y hacemos unas cosas u otras y al menos estamos recaudando y ahora con el, como sabemos que ya a partir de que el campeonato empieza el 4 de diciembre, ya vamos a trabajar de otra manera y ya se va a concientizar más la gente del barrio, los que nos ayudan para que esto pueda, lleguemos al campeonato y podamos armarnos con el equipo y todo, que se nos fue un poquito medio complicado el tema del equipo, pero si Dios quiere va a salir todo bien.